Desde el servicio de la Pastoral Social de la Diocesis de Granada en Colombia, comunicado de prensa, marzo 16 de 2020. La Pastoral Social de la Diocesis de Granada en Colombia, teniendo presentes las recomendaciones hechas por el Gobierno Nacional, la Conferencia Episcopal de Colombia, la Gobernación y la Alcaldía de Granada Meta, informan. El nuevo coronavirus, COVID-19, fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia y actualmente se tiene el conocimiento oficial de 54 casos confirmados por contacto. Teniendo en cuenta esta situación, la Pastoral Social de la Diocesis de Granada en Colombia, acatando las recomendaciones realizadas por las autoridades de salud pública de la Conferencia Episcopal Colombiana, Gobernación y Alcaldía de Granada Meta, como medida de prevención, adopta las siguientes decisiones. Primero, se cancela la cena en el marco del Banquete de la Misericordia, la cual estaba prevista para el día 20 de marzo a las 6 pm, en la Casa de Eventos Villarrío, en la ciudad de Granada. Teniendo en cuenta que el Banquete es un conjunto de actividades y que la cena es solo una de ellas, se invita a todas las personas que hayan adquirido el bono o que lo deseen adquirir, a que nos sintonicen en la emisora Onda Don Bosco 89.3, o nos vean en nuestra fanpage del Facebook Live de la Diocesis de Granada, el día 20 de marzo a las 6 pm, donde se llevarán a cabo la oración y la rifa de los premios. Asimismo, los invitamos a seguirnos apoyando mediante donaciones en las parroquias o la cuenta de ahorros Banco Caja Social 26 50 42 23 77 86. El Banquete de la Misericordia es una acción de la Iglesia Católica que tiene por objetivo recaudar fondos para ayudar a los más necesitados. Por lo anterior, agradecemos a todas las personas que aceptaron el llamado y el reto de compartir lo poco que tenemos, uniéndose a la campaña Contamos Contigo, Ayúdanos a Ayudar, realizando donaciones o comprando el bono solidario con tu ayuda. Podemos llegar a donde otros no van. Contamos Contigo, Ayúdanos a Ayudar. Fraternalmente, Víctor Guillermo Cárdenas Campos, Director de la Pastoral Social, Diocesis de Granada en Colombia. En este quinto banquete de la Misericordia, uniéndonos un poco a la realidad colombiana con toda la situación del coronavirus, COVID-19, queremos acatar las normas que implementa la gobernación, la Nación y también la Conferencia Episcopal de Colombia y la Alcaldía de Granada. Se dicen que no pueden haber eventos mayores de 50 personas y por eso se ha decidido, desde la Pastoral Social, cancelar solamente la cena dentro del contexto del banquete de la Misericordia. Las demás actividades las realizaremos a través de la Fanpage o Facebook Live y la emisora de Don Bosco 89.3. Dentro de este contexto, la idea es que sigamos comprando los bonos, seguimos con la actividad del recaudo de fondos y la idea es que veamos que es un apoyo solidario. El principal objetivo no es el alimento que consumimos en el banquete, sino el principal objetivo del banquete era dar a conocer lo que nosotros hacemos a través de estas ayudas a los más necesitados, a los más vulnerables. Por eso de ahí la necesidad de que veamos este aporte como una donación solidaria que nosotros hacemos para ayudar a los más necesitados en nuestra propia región del Ariaje. Por eso les invitamos que se hagan partícipes a través del día 20 de marzo a las 6 de la tarde por el Facebook Live, el Fanpage y en la emisora Ondas Don Bosco 89.3 donde haremos el acto protocolario, donde tendremos las palabras del señor obispo, las palabras del director de la Pastoral Social, explicaremos un poco en qué hemos invertido el dinero en el año 2019 y tendremos un video que se llama Testigos, que es donde vamos a ver las diferentes dos naciones que se han hecho en este año 2019. De antemano agradecemos su comprensión, agradecemos su apoyo, Dios les bendiga, contamos contigo, ayúdanos a ayudar.